Caí Caí Por la madrugada Como me huele a sal Caí Caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Caí Caí Por la madrugada Como me huele a sal Mi caí Caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana La niña baila Fuerta luna con su vestido Gordo de espuma Caí 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 Por la madrugada Como me huele a sal Caí 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 Con perdón Hay de los que se preguntan Que es lo que tiene ese rejón Niña Caí 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 Y Caí Caí Cuando tú no estás, ¿de qué me vale amar el mar? Mi caer, caer Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana Ay, caer Si quieres encerrarme contigo en un patio Me rompiento entre las macetas, sirven por tango Por fin ver a mi gente, por fin me veré Caer me entero, muero por ahí, yo quiero volver Ay, caer Por la madrugada Como me vuelas a armar Mi caer Y para nosotros dos, que con mi cari con perdón Hay de los que se preguntan, que es lo que tiene ese rincón Y que acá y sabe el sol Que hay en la brisa marinera Y que repienda tu corazón Con la sonrisa mejorará Con la sonrisa mejorará Muchas gracias